¿Qué onda? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día de hoy? ¡Y hoy si te mueves! Oh, qué desafortunado. Ibas a seguir bajando, ¿verdad? Qué pena. Estás atrapado. Aquí. Conmigo. ¿Cómo te estás yendo hoy, por cierto? Te diría que lo escribas en los comentarios, pero... No puedes moverte. No queremos a otro soldado caído, ¿o sí? Oye, ¿me sigues? ¿Y le das like al video? Oh, te diste cuenta de que al mover tu dedo perderías. Eres bueno en esto. Aguanta, tú puedes. ¡Perfecto! Si llegaste al final, comenta, no perdí. Te mentí. Era para probarte. Todavía falta más tiempo.